¿Cómo estás querido protagonista? Hoy te traigo un video súper especial para mostrarte muchos tonos de esmaltes. Quiero que conozcas los tonos que vienen en lanzamiento en catálogo 13. Tengo algunos de estos tonos que quiero que veas en catálogo 13 que va a estar vigente del 11 de septiembre al 11 de octubre con precios especiales en 79 pesos cada uno de los esmaltes. Y también te voy a enseñar los esmaltes que vienen en catálogo 14, que vienen en catálogo 14 porque pues me aloqué y te quiero enseñar, quiero que veas todos los tonos que tenemos y que pedimos para ti y que hemos estado probando. Como tú sabes, estos esmaltes de Oriflame es para hacer un manicure perfecto en casa o en el salón de belleza. A mí me gusta ir al salón de belleza que me arreglan las manos y los pies y siempre me los llevo. Cada vez que vas al salón de belleza yo, ayer fui a que me retocaran las luces, me hicieron las uñas. Le mando un saludo a Aurelia y a Connie y a Silvia que siempre me atenden súper bien. Siempre cargo yo con mis esmaltes porque estos esmaltes te van a durar hasta 11 días sin retoque. Entonces, te reto a que los compres, los uses y me dejes un comentario si de verdad te duraron los 14 días. Yo voy a empezar a hacer historias todos los días para que veas cómo me duran efectivamente los 11 días y a veces hasta más. Me han durado hasta 14 días las uñas perfectas. Primero vas a ir viendo cómo se va creciendo y se empieza a ver el nacimiento de la uña hacia aquí antes de que se descarapelé. Entonces, esa es una de sus características que son esmaltes de larga duración. Tienen un acabado ultra brillante, un efecto de tercera dimensión, colores vibrantes y se seca rápido. Entonces, vamos a hacer la prueba. También viene esta base que es una base en gel que este es lo que hace es que te va a dar una apariencia de gel en solo dos pasos. O sea, te aplicas el esmalte y luego te aplicas el gel que es como el top, ¿no? Este es el segundo paso y entonces te va a dar esta apariencia de gel. Vamos a probarla para que veas cómo cambia el esmalte aquí. Y también te quiero enseñar los tonos, algunos de los que tengo del catálogo 13, otros de los que tengo del catálogo 14. Y quédate al final del video porque te voy a dar una sorpresa. Además, suscríbete al canal. Entonces, vamos a... Pues hoy los que tengo aquí son estos tres de esta línea que son el último gel, que es el tono 41191 Peony y el coral 41190 y también el rojo. Que el rojo me lo has visto en todos los otros videos. Por eso ahora no me puse el rojo, bueno, me puse este, pero es más vino. Porque en todos los otros videos puedes ver el tono rojo. Este es el... El... El red. 41195. Entonces, bueno, pero lo que quiero que veas es esta base. O más bien este top. Que mira, tú lo vas a poner sobre el esmalte y le va a dar un brillo espectacular. Además de que le va a dar una apariencia como si fuera de gel. ¿Ya viste? Voy a ir por un algodoncito para despintarme alguna uña y enseñarte, si quieres, déjame aquí un comentario, si quieres ver cómo pintan estos tres. Porque si te fijas, este... Este es especial. Mira, este es... Brioso. Y estos son en mate. Los colores son hermosos. A mí me gusta muchísimo. Este coral está espectacular. Espectacular. Y, bueno, si quieres ver cómo pintan, vamos a hacer la prueba y vamos a ver si es cierto que se seca rapidísimo. Suscríbete al canal y quédate aquí porque, mira, tenemos todos estos, todos estos colores que te voy a enseñar también ahorita. Entonces, suscríbete al canal y vamos a ver cómo pintan los demás. Este tono, que es el 41887 Red. Así se ve. Está padrísimo. Pero ahorita lo que voy a hacer es que me lo voy a despintar para enseñarte cómo pintan estos rosas. Porque mucha gente me dice, es que no se ve igual, no se ve igual. Queremos ver el tono exacto. Entonces, vamos a empezar con este que es el 41191 Peony. Que es una brocha gruesa. Entonces, esto hace que sea muy fácil. Mira, solamente con una. Y con dos. Queda perfecto. Mira el color. Es espectacular el color. Queda muy bonito. Y esto es con solo una pasada. Generalmente, yo le pongo dos hasta tres capas le puedes poner. Pero con dos queda buenísimo. Entonces, vamos a esperar. A ver si siento que se seca rápido. Vamos a esperar. Hay quien te dice que no le soples, que porque le pones burbujas. Pero este color está muy lindo. Peony. Bueno, de todas maneras, aquí te voy a ir poniendo los códigos. Para que no te pierdas. Después también tengo este que es el coral. Que este es el coral, pero con brillo. También está hermoso. Y bueno, vamos a, vamos a despintar esta. Y vamos a poner esta que es este, que brilla. Generalmente, si tú me sigues, va a ser que yo siempre puso la más en rojo. Pero bueno, esta vez los quise pedir todos. Para enseñarte las opciones, porque la gente me pregunta, ¿cuál? En el video pasado me puse este coral y me hicieron, me preguntaron varias de ustedes, ¿cuál era? Y era este coral. En el video donde te enseño cómo me maquillo antes de los videos, que te voy a dejar aquí la tarjeta para que lo veas. Mira. Estos esmaltes lo que tienen, lo que más me gusta es la larga duración. Tiene tecnología fotoreactive. Dice, complejo molecular que se activa con la luz natural cuando se aplique el segundo paso. Entonces, el primer paso es poner el esmalte. Le voy a poner a este dos capas. Y el segundo paso es ponerle la base. Ya que se secó, le vamos a poner la base. Que es como efecto gel. A mí muchas veces me preguntan que si me pongo gelish en las uñas. Y no, para nada. A mí, a mí no me gusta. A mí me gustan más los esmaltes y me gusta cambiar, pues cambiar los colores. Para los videos generalmente uso rojo. Pero también me gustan mucho los rosas. Aquí le faltó un poquitito. Del catálogo 14, que seguramente tú cuando veas este video puede ser que ya está vigente. Este, que es del 2 de octubre al 22 de octubre. Cerca de mi cumpleaños. Pero quiero que veas los otros. Mira, en catálogo te los voy a enseñar. Este es el blanco. Este es el azul. Que es este. Entonces, aquí tenemos este tono. Que es el Misty Aqua Shimmer. Tenemos este negro. Está bonito también. Que pues quisiera poner así, pero que no se me cayera. Ahí. Luego, este rojo. Que también me encantó. Que es el vino. The Red. Es este. Mira qué bonito está. La verdad, sí se parecen bastante a lo que tú puedes ver en catálogo. El azul. ¿Qué te digo del azul? Está increíble. Es este. Me encanta. Cómo se ve el azul. Este Blue Shimmer también. Y me gusta porque es como con brillo. ¿No? Tú vas a ver aquí. Que vienen todos los que vienen aquí anunciados los que brillan. Te dice aquí. Este. Cuermas. Bueno, este ya lo habíamos puesto. Pero se nos borró. Vamos a ponerle otra gota. El blanco. ¿Qué más tenemos? Este rosa. Cockcake. Este sí se ve más oscurito en el catálogo. Es como más claro. Suscríbete a Catálogo. Con esta muestra que estamos haciendo. Quiero que va a ser lavanda. Mira qué bonito se ve. Se ve hermoso. Vamos a ponerle una gota acá. Catálogo. Este sí está prácticamente idéntico a como lo ves. Es un tono muy lindo. Lavanda. Cuando nos falta... Otro muy bajito. Este que es como muy clarito. Es un tono que la verdad para mí... Mi muy particular gusto. Es demasiado claro. Es Rose Love. El amor en rosa. Está padre, pero... Es claro. ¿No? O sea, es clarito. Si te fijas, hay una gran gama de colores claros. Yo pedí nomás uno. Porque realmente es... A ver... Quiero confirmar el número... 7, 3. Es este. Es este de acá. O sea, de los claros pedí el más oscurito. Pero sí me quedé con ganas. Y yo creo que lo voy a pedir en el catálogo 14. De pedir alguno de estos. Como para hacer un manicure francés. Se vería también muy bonito. Este es este. Love. Ajá. Clover Love. Es este. Mira. Muy lindo. Pero sí me quedé con ganas de estos. Que son como todavía más claritos. Igual cuando salga el catálogo 14. Los pido. Y vamos... Vamos viendo... Cuáles... Cuáles más. Este morado me fascinó. 79. Es este. Se llama V-Touch. Es este morado. Mira qué padre está. Está padrísimo. ¿No? Padrísimo. Y bueno, sigue mis historias en Instagram. Porque te voy subiendo historia todos los días. Para ver si es cierto que los esmaltes duran el tiempo que nosotros te aseguramos que duran. El rojo es de mis favoritos. Debe ser este. Scarlet Cream. ¿Sí? Este... Lo puedes ver en todos mis otros videos. Porque lo amo. Me encanta. Es rojo, rojo, así. Rojo, pasión. ¿No? Me gusta mucho cómo se ve. También me gusta el vino. También me gusta el vino. No, ¿dónde está? Este también. O sea, sí. También me gusta el vino. Pero definitivamente si me das a escoger entre dos rojos yo me voy a este. El de los últimos gel, si te fijas, también es un tono diferente. O sea, es que este rojo es como más tomate. Me encanta. Y este rojo es como un rojo así muy pasión. Y este es como rojo quemado como más vino. Entonces tienes para escoger. Tienes rojos para escoger. Ese es el último gel. Ok, entonces ahora sí ya que se secó este. Vamos a ponerle la capa encima de esto que es la... Es el brillo para poner encima del color una vez que se secó. Que le va a dar justamente esta apariencia de gel. gel o gelish. Bueno, coméntame cuál te gusta más. Déjame un emoji de uñita pintada. Si te gustaron estos colores, estos esmaltes. Coméntame. Y dime si quieres que compren estos tonos claritos. Para que tú los puedas ver y hagamos pues el intento de un manicure francés. Mira la diferencia. Si alcanzas a ver la diferencia de cómo brilla cuando le pongo la capa y de este que no brilla tanto. Entonces si le pones la capa encima, que es el segundo paso, se va a ver todavía más lindo porque va a tener mayor brillo. Mira. Mayor brillo y también mayor duración. ¿Se nota la diferencia? Creo que sí, ¿no? Mira, a este también le puse ya el brillo y sí se nota la diferencia. Entonces, bueno, te dejo hasta aquí. Suscríbete a mi canal y dime si te gustó este video en donde te mostré varios tonos de colores. Ya me manché la mano. Y ya pudiste ver que la verdad sí se parecen mucho, como viene en el catálogo. Pero bueno, nada como que te los presente. Así. Y antes de que me hablaron y me dijeron, pruébate más, pruébate más. Entonces ya me despinté estas dos uñas. Y me voy a probar este verdecito. Este verde porque está muy particular, está muy peculiar. Quiero que lo veas. Sí, me gusta mucho. Mucho. Oigan, yo viví en Chihuahua, ¿eh? Ustedes no saben, pero yo viví en Chihuahua. Te apuesto a que no sabías eso. Un año. Grandes amigas, tengo en Chihuahua. Muy queridas. Mira, ¿qué te parece? Es que es lindísimo. Y lo que te decía de este, que es este, el Crystal Water. Que es demasiado claro, mira. Es casi como un brillito. Entonces también, pues en gustos se rompen géneros. Cuando quieres algo muy sutil. Ahí tienes con una capa. Vamos a esperar un momento y le ponemos otra segunda. Y luego le vamos a poner la base, ¿no? Pero, como ves, están muy bonitos los colores. Mira qué padre quedó este. Qué brilla. Y, bueno, pues tú dime si quieres que probemos algún otro. Los rojos. Suscríbete al canal, suscríbete al canal, suscríbete. Mira, está padrísimo este. O sea, la verdad, sí. Puedes hacer una combinación. Ahorita yo me puse así de chile molipozole. No hicimos ninguna combinación. Pero, bueno, el objetivo era probar los más tonos posibles. Y por eso me los puse así, ¿no? Pero vamos a darle otra pasadita. Ahora, hay que hacer un maestro para poderse pintar la uña de la mano derecha con la mano izquierda sin ensuciarse. Te voy a dar un tip. Siempre píntate al final los dedos gordos. Porque este exceso lo puedes hacer con el dedo gordo. Lo puedes retirar. Y entonces al final te pintas ya las uñas gordas. También yo tengo estos pincelitos de Oriflame. Que los compré una vez, no sé, que salieron de promoción. Que son para despintar las orillitas o para pintar y para decorar. Entonces, por ejemplo, a este si le quisiera hacer unas decoraciones o unas rayitas blancas. O a la blanca si le quisiera hacer unas rayitas así negras. Con este tipo de pinceles lo puedes hacer. Y este es buenísimo, sobre todo, para despintar. ¿No? Para despintar aquí las orillitas porque te da mucha precisión. Entonces, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu gama de tonos favorita? Y déjame un comentario si quieres que probemos en los próximos catálogos los tonos más tenues. Y si me das a escoger, yo marco con los rosa. Aunque están padrísimos todos, las azules, o sea, toda la mano con azul. O esta combinación, ¿no? Azul con verde. Los rosas fuertes con los rosas claros, blanco y negro. Ya, suscríbete al canal. Si quieres ser socio de Oriflame y quieres comprar costo, déjame un whatsapp. Aquí estamos para eso, para hablarte del producto, para que conozcas el producto. Y suscríbete al canal porque en ningún canal vas a ver tanta muestra de tanto producto como aquí. Y para las que están preguntando, porque el Rimmel se ve la pestaña café, traigo delineador café. Y el Rimmel de Oriflame que salió en café. Y también salió en azul. Son nuevos y lo tienen en negro. Entonces, si tú quieres dar un efecto menos dramático a tu mirada. Puedes optar por esta opción de Rimmel en café. Entonces, te dejo aquí con el siguiente video. Vamos a hacer un video de Rimmel café. Y... Ah, este es otro tip. Cuando andes muy calentado.